Esta semana cuatro motivos para viajar hasta Dubái, los cuatro rincones imprescindibles de Londres y cuatro motivos para viajar a La Rioja en cualquier época del año. Dubái es un destino turístico de lujo y por eso cada día está más solicitado por viajeros de todo el mundo. Quien visita Dubái no puede dejar de subir al rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. Otro punto de interés es el Burj Al Arab, el mejor hotel del planeta ya que es el único que tiene siete estrellas. Palmira Yumeirah, un conjunto de islas artificiales con forma de palmera, es uno de los atractivos más conocidos del Emirato. Y en la capital, Abu Dhabi, no hay que olvidarse de visitar la mezquita Sheikh Zayed, de las más impresionantes que se hayan construido nunca. Si hay una ciudad en el mundo que merece ser conocida, esa es Londres. Te recomendamos cuatro lugares a visitar, pero la lista sería interminable. El Palacio de Buckingham es la residencia de la reina Isabel II y su cambio de guardia es visto cada año por miles de personas. La abadía de Westminster ha sido escenario de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Inglaterra. Construida hace más de 900 años, la Torre de Londres ha servido como prisión y fortaleza, y ahora guarda las joyas de la corona. Y si hay un lugar mundialmente reconocido al hablar de Londres, seguramente sea el Big Ben. La Rioja tiene una amplia oferta en enoturismo, turismo cultural, turismo rural, de naturaleza y aventura, además de una rica gastronomía, y se puede disfrutar en cualquier época del año. La región más pequeña de España está salpicada de viñedos y reúne un sinfín de bodegas, desde las más antiguas hasta las vanguardistas. Debido a su privilegiado enclave, La Rioja cuenta con unos paisajes espectaculares en los que practicar turismo de deporte y aventura. Como región de cruce que es, en La Rioja se pueden encontrar legados de diferentes culturas y sigue creciendo con proyectos a la vanguardia del arte. La Rioja es un lugar para saborear. Su amplia variedad gastronómica siempre permite culminar el viaje con un buen sabor de boca. La Rioja es un lugar para saborear. La Rioja es un lugar para saborear. La Rioja es un lugar para saborear.